Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bien, bienvenidos, vamos a comenzar, vamos a ver, primero que nada, vamos a dar inicio al curso de matemática discreta, en este caso somos la sección 1400, y pues la van a estar cruzando conmigo, que mi nombre, como podrían observar en el chat, es Leonel Lobando, y pues por cualquier tipo de consulta, ustedes pueden contactarse conmigo, ya sea a través del campus, mensajería privada, o a través del correo, del cual pues ya les he enviado uno ayer, en caso de que alguien no lo haya recibido, o por alguna situación, pues me lo puede comentar por el campus, y pues así, le envío, si gusta, le envío lo que había mandado ayer, en sí solo era el enlace de esta reunión, y el enlace del canal de Telegram, que ya los he puesto en el campo, así que tampoco se perdería de mucho, pero por cualquier cosa, mi correo sería leonel.bando, tal como mi nombre, y a partir de aquí tengo cuidado, porque comúnmente, si hay alguna situación en la que tengan que mandar algo por correo, pues suelen haber errores de este tipo, entonces quiero dejarlo claro desde ahorita, lo que va después sería el arroba, perdón, que me salió feo, el arroba, una, y esta es la parte donde suele haber la mayor parte de equivocaciones, no es una .hn, que esta es la extensión que tienen los estudiantes, la extensión de profesor es .edu.hn, entonces, si usted lo envía solo .hn, entonces no me va a caer a mi bandeja, entonces no voy a poder responderlo, ni leerlo. Entonces, tengan en cuenta esta última parte de la extensión, revisen que esté adecuada, recuerden que no hay espacios, entonces, eso tenganlo presente por cualquier tipo de consulta o situación, que quieran exponer, pueden escribirme aquí libremente. Para fines de uniformidad, vamos a definir una especie de horas de consulta, que en sí no es que todas esas horas las voy a tener disponibles, sino que van a ser un rango de horas en los cuales yo voy a tener la máxima disponibilidad de tiempo para contestar dudas de forma más inmediata posible, es decir, en un horario de entre el mediodía y las 5 de la tarde, yo estoy dedicando mi tiempo completamente a actividades de la universidad, por lo tanto, si me llega un correo de su parte o una consulta por cualquiera de los medios, yo lo contesto a la brevedad posible, en el orden que me vayan llegando las consultas o preguntas. Entonces, en este horario en específico, yo voy a estar dedicado principalmente a ello, y es muy probable que le responda a los pocos minutos, y si no le respondo a los minutos, es porque a lo mejor estoy dando una clase, entonces, lo voy a contestar cuando termine la hora. Pero en ese rango, si usted me escribe en ese rango, yo le voy a contestar en ese mismo rango. Ahora, si usted me escribe fuera de ese horario, no significa que yo no le voy a contestar, claro que puedo contestarlo, simplemente que es posible que el tiempo de respuesta no sea tan rápido. Puede ser que usted me escriba a las 6, y puede ser que estoy haciendo una vuelta o algo, y le conteste hasta las 8 o 9, entonces, eso ya es algo que va a depender de lo que esté haciendo ese día, entonces, no podría darle una seguridad de que le responderé de forma oportuna. Entonces, usted puede mandar sus consultas fuera de este horario, sin ningún problema, solo que no hay una garantía de la respuesta, de que la respuesta sea rápida. Claro que le voy a responder, solo no puedo garantizarle que sea rápido. Entonces, bueno, eso va a ser como una especie de horas de consulta en las que voy a estar dedicado a responder cualquier tipo de inquietud, todo lo relacionado acerca de la universidad, y por lo tanto, la clase. Ok, vamos a ver. Bueno, con respecto a mis datos, creo que solamente eso. Bueno, ahora, con respecto de la clase, algo que va a ser importante es conocer cómo vamos a hacer la evaluación. Y la evaluación de momento la voy a colocar sin fechas estipuladas. Todo esto lo voy a resumir también en el sílabo y la planificación de la clase, la cual la van a tener ahí a más tardar mañana, puesto que mañana es el último día en el que tengo que entregar estas planificaciones a mi jefe. Entonces, ya mañana lo voy a tener pasado en papel y se lo voy a poder compartir. Entonces, la evaluación va a consistir en tres exámenes parciales. Cada uno de 25 puntos. Va a haber una prueba al final. Es una prueba, más que todo, no porque sea preparación al examen, sino porque el contenido que cubre es relativamente poco, a la par del tiempo que vamos a dedicarle, que quizás sea una semana, una semana y media, dos semanas, por ahí. El contenido, entonces, va a ser una prueba corta. Valorada en 10%. Aquí los tres exámenes son cada uno, ¿verdad? 25% cada uno. Otro 10% van a 85. Y los otros 15 van a ser respecto a tareas semanales. Ahí van a condensarse los otros 15 puntos que conforman el 100%. Entonces, estas tareas semanales, ¿cómo van a estar siendo desarrolladas? Van a ser de la siguiente manera. Cada día se van a ir asignando... Vamos a ver si asignarán uno o dos ejercicios en el campus. Cada día van a ir apareciendo los ejercicios en el campus. Y usted lo va a resolver. Cuando ya los tenga resueltos, le va a tomar una foto o lo va a escanear utilizando alguna de las aplicaciones comunes para convertir la foto en un formato PDF. Y lo va a subir justo en el apartado donde estén los ejercicios. Entonces, la cuestión es, cada día se van a ir subiendo ejercicios de estos. O sea, de lunes a jueves. Voy a ir colocando entre uno y dos ejercicios. Pero les llamo semanales porque la fecha máxima para subirlos va a ser hasta el domingo. Es decir, si empiezo a colocar los ejercicios el lunes, martes, miércoles y jueves de la otra semana, usted lo puede llenar el mismo día si gusta. O si ocupa el tiempo para otra actividad, pues tiene viernes, sábado y el domingo para completar estos ejercicios. Pero ya el domingo en la noche ya va a cerrar la posibilidad de subir a estas tareas. Son tareas que voy a ir asignando diariamente, pero la entrega es semanal. Entonces, al final, todos los ejercicios de todas las semanas van a condensar un 15% de la nota final y pues ya en el documento también voy a expandir un poquito más la información. Pero de momento esa es la idea. Entonces, bueno, ¿qué contenido vamos a revisar? Entonces, el contenido lo voy a desglosar así de manera general. Es decir, en los temas de cada examen y el de la prueba. De los tres exámenes, el primero es sobre lógica. Es lógica en el sentido proposicional. Eso va a... Todo lo relacionado a la lógica proposicional lo vamos a condensar en el primer examen parcial. Para el segundo, vamos a revisar teoría de números. Y dentro de teoría de números, vamos a estar obligados a aplicar la teoría de lógica proposicional porque también vamos a aprender a hacer demostraciones. Entonces, teoría de números y a la par demostraciones. Van a ir los dos de la mano. Vamos a ir construyendo toda esa teoría. Y pues nuestro último parcial sería en sí teoría de conjuntos. Y funciones. O sea, vamos a estar estudiando conjuntos. Y como una aplicación especial de conjuntos, van a estar las funciones. De ahí, el contenido de la prueba corta va a ser algunos aspectos sobre combinatoria. Algunos principios básicos. Toda esta teoría es bastante elemental. Y lo que sí vamos a hacer es que vamos a aplicar conceptos de combinatoria para hacer conteos, que es de lo que se trata combinatoria, en estos dos temas. Conteos relacionados en teoría de números, conteos relacionados con conjuntos y funciones. Entonces, aquí en combinatoria vamos a ver los principios básicos y los vamos a aplicar a cuestiones específicas de estos temas de aquí. Entonces, eso va a ser el último, el tema de la prueba corta. Eso es de manera general. Cada uno de estos temas, pues, podría ser una desambiguación de cada uno. Y, pues, eso va a estar desglosado en el planificación como tal. Y, pues, bueno, ¿de dónde vamos a estar revisando este contenido? Pues, vamos a usar principalmente dos referencias. Aunque no excluye las demás referencias. O sea, estas son las principales. Pero, es posible que de repente, de algunos ejercicios, no salgan ni de las dos referencias de aquí, sino que salgan de otro material. Así que, si por su cuenta busca otro material, ya sea en inglés o en español, que eso también es posible, que yo lo busque en inglés. Obviamente, lo voy a redactar ya en español ahí el problema, pero podrías tomarlo de referencia en inglés. Entonces, si no tienen ningún problema con la lectura del inglés, pues, entonces puede perfectamente buscarlos. Y, así, las referencias principales son matemática discreta y combinatoria. Y combinatoria. Y cuyo autor es Ralph, perdón, Ralph Grimaldi. Y el otro es matemática discreta con aplicaciones, si no me equivoco. Espérame, también lo tengo aquí, voy a revisar el nombre. Sí, matemáticas discreta con aplicaciones. Y aquí la autora se llama Susana. Y el apellido es un poco raro, creo que es así, no creo que sean iniciales, pero sí es Susana. Estos dos materiales yo se los voy a colocar en el campus. Este es pesado, o sea, por alguna razón, en ningún acceso o ninguno de los recursos que hay disponibles en inglés para este libro, en la tercera edición, que es la que está en español, tercera edición. No hay ningún material que sea pequeño, porque en esencia el libro lo que está es escaneado. Entonces, todas son las imágenes ahí de muy buena calidad, pero una sobre otra. Así que eso hace que sea un libro bastante pesado, porque si no me equivoco tiene más de 800 páginas. Entonces, bueno, en cambio el de Susana es bastante cómodo, porque ya está en formato digitalizado. Ya está el archivo que les voy a dar, está en PDF, este va a ser bastante pequeño. Sin embargo, está la opción de revisarlo en inglés, si ustedes lo gustan, en la quinta edición. La quinta edición está disponible, también se la voy a subir, solo que ya está en inglés. Y esa pesa bastante menos, y pues está digitalizado de la misma manera que el libro de Susana. Entonces, todos estos tres referencias yo se las voy a dejar subidas en el campus, para que ustedes las puedan descargar de ahí. Y todos tengamos el mismo contenido, y el mismo libro es el mismo tiempo. Bueno, entonces, bueno, ¿de qué va a tratar en sí el curso? Se lo explico brevemente. Sí, la palabra discreta, ya la voy a enfocar de nuevo abajo. La palabra discreta proviene de, no de una palabra en específico, pero hace referencia a poder enumerar las cosas. Es decir, poder hacer conteos, de cierta manera, con los números naturales, o incluso números enteros. Y pues, de hecho también se podría con los números racionales. Es decir, todo lo que yo le puedo asignar, números enteros, números racionales, números naturales o enteros positivos, se relaciona con matemática discreta. Perdón, se relaciona con discreta. Entonces, la matemática discreta viene a ser el estudio de todos aquellos temas en los cuales nosotros aplicamos conceptos que surgen a partir de esos números enteros, ya sea positivos o todos los enteros, sin números racionales. Entonces, todo ese estudio es lo que está contenido aquí. Entonces, el hecho de que sea teoría que proviene de lo que se puede hacer con esos números, justifica el hecho de que estamos viendo teoría de números. Y pues, no podemos platicar de teoría de números sin realizar demostraciones, puesto que, al final de cuentas, las demostraciones son lo que nos validan las cosas que decimos. Si uno realiza algo o afirma algo sin demostrarlo, entonces no tenemos la certeza total de que sea cierta. En cambio, si establecemos parámetros lógicos, que es lo que vamos a ver en la parte de lógica, que nos rijan poder discernir si algo es válido o no, entonces podemos construir una demostración para afirmar que lo que estamos afirmando sea cierto. Entonces, por eso revisamos algo de lógica en nuestro bloque inicial para hacer demostraciones con las cuales vamos a poder estudiar de manera más precisa teoría de números. Y pues, resulta que la teoría de conjuntos está muy ligada también a teoría de números, de cierta manera, principalmente porque... Permítame, no sé si alguien aquí va a hacer alguna pregunta, que escucho un micrófono. Entonces, la teoría de conjuntos nosotros la podemos asociar directamente a los números y pues, en esencia, sin entrar mucho en detalle, prácticamente la mayoría de los conjuntos que analizamos tiene un cierto número de elementos y ahí establece una reconexión con los números, así que es más o menos la justificación, así bastante escueto sin entrar en detalles, de por qué estudiamos teoría de conjuntos en esta clase. Además que la teoría de conjuntos es bien interesante porque la lógica, o mejor dicho, los conjuntos, tienen propiedades que son muy parecidas a las que uno encuentra en lógica. Entonces, es como, bueno, estaría solo a un paso de la lógica, que es solamente empezar a renombrar cosas. Así que, la teoría de conjuntos la podemos estudiar también perfectamente y pues, los conjuntos nos ayudan a construir funciones. Entonces, es prácticamente todo un escalón sobre el otro. Cada uno de los escalones nos van ayudando a van ayudando a armar los bloques en los que consiste toda la teoría de la clase. Y por último, pues, combinatoria es, es, por decirlo así, el tema por excelencia de la clase de, de matemática discreta. Porque aquí, en combinatoria, literalmente lo que hacemos es contar. Y contamos con los números enteros, hechos enteros positivos. Entonces, ¿cómo no va a estar en matemática discreta si lo que hacemos aquí es contar? Y todo lo que se hace contando es un número entero, entero positivo. Entonces, al final, esto podría verse como una especie de, de segundo bloque. O sea, esto podría verse también al principio, pero yo le veo más utilidad viéndolo al final, cuando ya hemos visto varias cosas. Pero, en sí, la combinatoria es, de cierta manera, dicho no en palabras mías, sino parafraseando autores, el arte de poder contar. Y, pues, luego vamos a ir viendo los detalles. Entonces, aquí le pongo de nuevo las referencias. Y, como les había dicho, la reunión de hoy iba a ser algo corta. pero antes de terminarla, voy a empezar a, no asignar ejercicios de los de estos de aquí exactamente, pero, sí asignar una pequeña lectura que nos va a ayudar a iniciar a lógica proposicional. Y es una lectura que es bastante sencilla. Es decir, una lectura que uno la puede leer sin una explicación, porque el libro es bastante didáctico en ese sentido. Entonces, eh, hacer una pequeña asignación para ir comenzando y la pueden ir haciendo durante el, el fin de semana. Y es que, y lo único que les voy a pedir es leer la sección 1.1 del libro de Susana. En esa sección 1.1 habla sobre cómo nosotros empleamos el lenguaje común en forma, en forma matemática y cómo podemos expresar nuestro lenguaje cotidiano en términos de ciertas frases que vamos a llamar proposición. Entonces, eh, es, el libro, este libro es bastante explicativo, o sea, utiliza eh, términos y palabras que ayudan bastante a, a comprender por lectura propia. Entonces, sí voy a dejarles esta primera asignación de que lean esa sección, que vayan tomando notas, o sea, que no sea una lectura como libro o como novela, simplemente y hacer una lectura comprensiva, tomando notas de lo que consideran importantes, anotando ejemplos, estudiando ejemplos y aquí es donde, aquí es donde entraría yo. Si a ustedes en algún ejemplo no les queda clara la explicación o te surge alguna duda del ejemplo, ustedes me la pueden consultar y yo la voy a responder de manera lo más pronto que se pueda y de manera eficaz. Entonces, eso no va a ser el desarrollo de todo el curso, simplemente de esta primera sección que lo voy a poner a leer y ahí en lo demás pues pueden ir ustedes adelantando lecturas pero la principal línea de de la clase se va desarrollando en reuniones como esta las cuales vamos a estar teniendo de de lunes a jueves salvo una eventualidad y no tendríamos la clase pero caso contrario estaríamos aquí todos los días como pudieron observar en la sesión yo las grabo todo el tiempo y y posteriormente las subo a YouTube y luego les pongo el enlace para que lo puedan para que puedan revisarlo si gustan en otro momento. Ahora como no es en esencia obligación de que haga todo este proceso entonces yo voy a intentar colocar los las grabaciones lo más pronto posible lo más cercano a la clase sin embargo si por alguna razón no me es posible entonces eh solo para que estén sabidos de que no es obligatorio lo que sí sería obligatorio más bien es que estén presentes en la clase o sea yo no no pasaría una lista para obligarlos a estar aquí porque sé que permítanme sé que hay situaciones en las que de repente uno podría no estar disponible para una clase en específico sin embargo pues por eso yo voy a estar subiendo solo que sepan que no es obligación mía subirla es más un acto de buena voluntad en ese sentido eh con respecto a los horarios exámenes que pregunta Luis eh pues eh tendríamos todavía tendría que revisar que revisar exactamente no estoy seguro si lo voy a y si lo vamos a realizar durante el día pero si va a ser en un eh o sea si va a ser en un horario fijo para los exámenes de hecho vamos a estar utilizando de dos a tres horas cada uno principalmente eso van a ser dos y y para la prueba si va a ser una hora esta prueba si se va a hacer en hora clase y esto de aquí para los exámenes tendríamos que definir exactamente el horario en el que lo haríamos y ya cuando tenga todo el documento formado voy a colocar ahí las fechas que propongo para que realicemos los exámenes y lo vamos a ir platicando pero si los exámenes ocuparíamos de dos horas dos horas en promedio vamos a dejarlo ahí en promedio dos horas para realizar los exámenes entonces eso si no podrían ser durante exactamente durante la clase pero si en un horario definido claro si hay una situación particular como una cuestión de trabajo que choque con el examen pues pueden platicarlo en privado conmigo y pues podemos arreglar sin embargo pues la línea central va a ser definimos una hora y en un horario de unas dos horas en promedio y pues ahí tenemos que ajustarnos vamos voy a procurar de que esa selección de horario sea con tiempo para así si alguien de aquí trabaja pues puede solicitar el tiempo para realizar la evaluación con tiempo y también pueden revisar si choca con con alguna de sus otras evaluaciones o de repente alguna clase que espero que no pero vamos a irnos a poniendo en consenso en ese sentido entonces bueno de así algo más aquí cada sección del libro tiene su respectiva sección de ejercicios así que sería muy prudente no es una tarea directamente pero sería prudente resolver los ejercicios de esta sección porque a lo mejor me dije alguno de ahí le toca para para la asignación diaria o sea todavía no lo voy a dejar probablemente lo deje hasta el lunes pero sí es posible que tome uno de estos ejercicios y que lo coloque entre los que hay que entregar así que sería bueno irlos revisando estos ejercicios son sencillos son bastante de análisis no tanto de algún cálculo y son relativamente sencillos para empezar así que pueden irlo viendo yo voy a estar disponible para cualquier consulta y hablando de consultas quiero saber si hay alguna en todo lo que ya hemos discutido hoy yo quería saber cuándo va a subir los libros eso pues probablemente perdón probablemente ahorita me disponga a hacer eso sí ahorita después de la clase voy a empezar a subir todo todo esto que les comenté voy a empezar a convertir el video voy a empezar a subir los libros y de hecho me parece que puedo subirles también las pizarras que vamos generando diarias solo que van a quedar con un formato de imagen entonces pero sí incluso las pizarras estas se las voy a poder subir y las voy a estar colocando todo en el campus ok gracias bien no sé si hay alguien más con alguna pregunta vamos a ver bueno y Lisbeth pregunta si los exámenes se dan a cámara abierta o por el campus de eso tengo que consultar un poco porque no estoy hasta que no estoy seguro hasta qué punto sea recomendable porque son bastantes entonces voy a asesorarme un poco al respecto porque la verdad no estoy seguro de poder pero yo les voy a estar avisando ahorita todavía vamos empezando hay unas cosas todavía que poner en 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 hay unas cosas por decidir pero sí voy a tener eso en cuenta de responderlo pero sí son escritos y enviados en pdf sí eso sí van a resolverlos a mano y van a escanearlos a formar todo un documento pdf y eso sí lo voy a solicitar a través del campus ok gracias una consulta licenciado con respecto a lo de subir los pdf usted va a dar algún tiempo extra después de las horas especificadas para el examen o usualmente lo que hago es que el examen yo le establezco una duración basado en cuánto tiempo considero se debe utilizar para resolver el examen y a eso le agrego un tiempo adicional solamente de 20 30 minutos para que puedan subir el archivo entonces van a quedar como implícitos en la duración ok muchas gracias listo no sé si hay alguien más el lunes sería la próxima clase correcto correcto a menos que yo les avisara por el canal de telegram que no puedo entonces pero eso no va a ser muy común y vamos a estar reuniéndonos siempre de lunes a jueves salvo que yo les avise o que decida que un determinado día no vamos a hacer no vamos a tener una clase sino que voy a dejar alguna guía de ejercicios o algo entonces cualquier cosa la idea principal va a ser estarnos reuniendo y si sucede algo yo lo aviso por el campo por el el grupo de telegram no sé si hay alguien más antes de terminar bueno entonces creo que estamos listos y por hoy terminamos y entonces nos bien ok entonces terminamos por hoy si nos hablaríamos el lunes voy a empezar a subir todas estas cosas entonces que tengan feliz tarde y feliz fin de semana muchas gracias igualmente buenas tardes gracias 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 gracias